Esta noche me has besado, ahora sé lo que es amor En tus ojos me he mirado y soy todo corazón Como un gigante me siento, toda llena de misión Y lanzo mi voz al viento, oye el mundo mi canción Ríos, vamos a correr, nubes, vamos a volar Días, vamos a nacer Olas, vamos a saltar Hoy mi vida está de fiesta porque me has mirado tú Y en el brillo de tus ojos todo el cielo se hace azul Hoy me siento poderosa, el mundo puedo abrazar Y por ti en un instante soy gigante, gigante, gigante De flores, vamos a cantar Montes, vamos a crecer Vientos, vamos a cantar Risa, vamos a vencer Soy gigante, gigante, soy gigante, gigante Manda el egoísmo Reina la maldad, triunfa la mentira, el rencor, la vanidad Pero ¿quién, pero quién, pero quién puede acusar? Todos lo sabemos Todos lo sabemos Todos protestamos Todos lo hemos visto Todos lo juzgamos Pero ¿quién, pero quién, pero quién puede acusar? ¿Quién, pero quién, 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 quién, pero quién, quién, pero quién, quién, El que esté libre, que no otorgue el perdón El que esté libre, que no tenga compasión El que esté libre, debe condenar Solo que esté libre de culpa, pero nadie más Solamente el que esté libre, alzará su voz para acusar Solamente, y con su mano, justamente, podrá castigar solamente podrá castigar